Los contagios y defunciones causados por COVID-19 disminuyeron sensiblemente en la primera quincena de agosto en Juchitán de Zaragoza. La población ha tomado con responsabilidad las medidas preventivas, aseguró el presidente Emilio Montero. Luego de analizar las estadísticas entregadas por la Regiduría de Panteones, señaló que del 1 al 15 de este mes solo han ocurrido 10 muertes por el virus, en tanto que las otras 8 podrían estar relacionadas con ello. Subrayó que esta última semana sucedieron seis fallecimientos ocasionados por el coronavirus, incluso el viernes no se registró ningún deceso. Emilio Montero detalló que del 26 de junio al 15 de agosto se contabilizaron 133 defunciones por el coronavirus o padecimientos relacionados, mientras que en los últimos días solo se han presentado 18. Sin embargo, señaló la necesidad de mostrar mayor atención a lo que ocurre en La Ventosa, donde se han registrado 14 muertes por COVID, por lo que reforzarán nuevas medidas.